Bienvenidos al reporte de la semana Philab Markets, elaborado con la plataforma Bloomberg, a la cual la comunidad usil puede acceder en el Finance and Investment Lab Philab. Empecemos con el análisis del mercado de renta variable. El índice de la Bolsa de Valores de Lima registró una rentabilidad semanal de 0.47%, protagonizada en su mayoría por compañías mineras como Atacocha, con 15.15%, PPX Mining Corp, con 6.25% y Trevally Mining Corp, con 4.83%. Tal resultado se debió a la publicación de datos de exportación en China, que sugirieron que la demanda de metales de parte del gigante asiático permanecería estable. En el mercado internacional, Estados Unidos también experimentó una rentabilidad positiva. El índice Star Enports 500 tuvo una rentabilidad semanal de 2.60%, mostrando mejores resultados que la semana anterior, en donde todos los sectores marcaban en rojo. En Europa, por otro lado, la economía británica se contrajo por primera vez desde el 2012, con una tasa trimestral de 0.2%, por debajo de las expectativas de los analistas. Entre las causas se señalan la política de comercio Brexit y la desaceleración de la economía mundial. Teniendo así una mirada general del mercado de renta variable, damos paso a Gaila, que nos hablará sobre los anuncios económicos más importantes de la semana. Gracias, Melisa. Con respecto a las divisas, este pasado viernes se observó la mayor devaluación del yuan en los últimos 10 años. Ante la guerra comercial entre China y Estados Unidos, el tipo de cambio yuanes por dólar llegó a su nivel más alto en la última década. Esto representa un incremento del 16.58% respecto de su menor valor en los últimos 10 años. El presidente Trump admitió que la pérdida de valor del yuan perjudica a las empresas manufactureras de Estados Unidos. Además, manifestó un desacuerdo con las medidas que la FED está tomando con respecto a la tasa de interés. El dólar y el euro han incrementado su valor con respecto al sol, llegando a valer 3.3803 y 3.7860 respectivamente. Ahora, refiriéndonos al mercado de las materias primas, gracias a la publicación de datos de exportación en China, el precio del cobre subió hasta llegar a 5.798 dólares la tonelada el día jueves, con una rentabilidad diaria del 1.63%. Esto repercutió de manera positiva en nuestra economía, mostrando resultados favorables en el sector de valores, sobre todo en el sector minero. Esto ha sido todo por Philat Markets esta semana. Nos esperamos la próxima semana con más noticias nacionales e internacionales. ¡Gracias!